Rade, rade, ¿cómo les va la vida? Estuve leyendo algo que lo tengo acá enfrente y se los quiero leer. Y la verdad es que es sorprendente, ¿no? Si alguien de los que están presentes, que estoy seguro, ya ha visto previos videos míos, se da cuenta que lo que está diciendo esta persona, que dicho sea paso es un premio Nobel de la literatura, es exactamente lo que repito constantemente. Eso me lleva a la comprensión de que la fama y el prestigio y todo esto es exactamente como se dice en los Vedas, ¿no? Está establecido en el karma de lo que nosotros, por alguna razón, tenemos como establecido para nuestra realidad en esta vida. Así que si tu nivel de reconocimiento de la sociedad es de este tamaño, de este tamaño, de este tamaño, del tamaño que sea, está todo relacionado a tu karma previo. Por alguna razón específica, las personas que nos encontramos tienen que hacerse del conocimiento que tú tienes que hablar. ni más ni menos la cantidad de las personas que se hagan conocedoras de tu nombre y de tus pensamientos va a ser exactamente la cantidad de personas que estaban destinadas por karma a tener esa conexión con tus pensamientos. Por eso que luchar por fama y prestigio no tiene ningún sentido. Hay que simplemente utilizar el tiempo de nuestra vida para conocernos de verdad. ¿Cómo está descrito acá? En realidad no hay que irle a dar muchas vueltas a las cosas. Los pensamientos están en el éter, constantemente van y vienen. Si nosotros prestamos atención, nos vamos a dar cuenta como la mayoría de las personas con dos gramos de inteligencia pueden comprender que todo viene por aquí. Vamos a leer lo que dice esta persona. Como habíamos dicho, se llama Bertrand Russell. Y abajo le digo, a ver qué dice Arthur William Russell. Fue un filósofo matemático lógico y escritor británico ganador del premio Nobel de Literatura y nació en 1870 y se murió en 1970. Un año antes que yo naciera, no seré yo. Las millones de máscaras que vivimos en el transcurso de nuestra eternidad. Vamos a leer. Estar dispuesto a cambiar es de personas inteligentes. El inconsciente gobierna nuestra vida y el inconsciente está formado por nuestras creencias. Hablo todo el día de creencias limitantes. Muchas de las cuales son falsas, aunque las demos por ciertas. Se habría hablado del tema. Tener una actitud de apertura ante todo y todos nos sitúa en mejores condiciones para seguir creciendo. Claro, cuanto más nos predispongamos a tener una percepción de aprendices. O sea, situarnos en la posición del discípulo, pero no de aquel maestro, del otro maestro. Como he visto a tantas personas que yo me postro ante este maestro y nadie más me puede decir nada. Transformate en el discípulo que está capacitado para recibir información de todos lados. Eso es apertura mental. Continuemos. Para seguir creciendo. Como ya dijese Keynes. Ese sí no lo conozco. Lo más difícil del mundo no es que la gente acepte nuevas ideas, sino que olvide las antiguas. Algo parecido a lo que pensaba Gauté. Ten cuidado con lo que aprendes porque no podrás olvidarlo. Hay que tener cuidado. Hay veces que aprendemos patrones de conducta que nos limitan a ver la realidad. Como el patrón de conducta lo dictamina y probablemente el patrón de conducta es limitante. Nos lo estableció una persona que tal vez necesitaba ese patrón de conducta para sí mismo y puede que incluso ni siquiera en ese momento de su vida ya lo necesitase. Porque hay veces que necesitamos patrones de conductas para una realidad que tuvimos que vivir hace 20 años. Establecernos en el patrón de conducta de un pasado en un presente que no está conectado con ese pasado porque hemos evoluido. Es falta de inteligencia de poder percibir nuestro presente constante y consecuentemente el crecimiento constante que nosotros tenemos que asumir como parte del proceso de autodescubrirnos a nosotros mismos. Vamos a ver qué dice. Estar abiertos al desaprendizaje es absolutamente imprescindible para que el verdadero aprendizaje tenga lugar. Un punto importantísimo acá. El desaprendizaje por ejemplo imagínate que te quiebras la pierna tienes una experiencia de dolor luego tienes una experiencia de cura tienes que pasar por el médico te enyesan la pierna tienes que tener un tiempo de curación específico con el yeso con el yeso me acuerdo una vez en Buenos Aires fui al estaba viviendo en un monasterio y fui a un hospital y en el hospital me tenía una inflamación en la rodilla y en el hospital me dijeron no estás malísimo no sé qué historia creyente creyente ese es el problema me transformé en un creyente él me dijo eso y me puso un yeso hasta la cintura hasta la cadera y abajo hasta el pie entero de toda la pierna y pasé tres días así era insoportable en el templo en el monasterio no tenían baño occidental sino que tenían el baño del estilo hindú donde es en el piso o sea te tenías que poner en cuclilla imagínense tres días yendo al baño a hacer el dos con un yeso la cuestión de que al cuarto día me voy al hospital nuevamente y me atiende un médico viejo 50, 60 años qué cosa cómico es la edad que tengo yo ahora más o menos y me atiende y me dice ¿quién te hizo poner esto? yo qué sé era un jovencito unos 20 años está mal esto no está ninguna nada tenés que sacarte inmediatamente este yeso él mismo empezó a cortarme el yeso me lo sacó y me dice tenés que ponerte agua para desinflamar y se puso a ver y había una astillita una astillita había que me había hecho una inflamación ¿qué significa eso? nuestra vida en nuestro proceso de aprendizaje nos suceden las cosas y tenemos que desaprender la idea del yeso pero no dejar la experiencia que nos ayude a comprender muchas cosas que nos enseñan las vivencias que tenemos cuando nosotros nos quedamos con el yeso en la mente puede la persona empezar a crear atento que esto le sucede a todo el mundo de millones de formas diferentes no te digo que te vaya a suceder exactamente eso pero podés empezar a crear la idea de que estás con una pierna mala y en el inconsciente queda grabada esa percepción de la realidad y podés empezar a renguearse te puede inflamarse te puede cualquier cosa y no es más que una creencia limitante establecida en tu mente de este tipo de creencias hay toneladas millones billones porque vienen de karmas previos de karmas generacionales que te los han pasado los diferentes tipos de personas que estuvieron ligadas a tu karma de modo familiar karma presencial de esta vida en este momento el karma de la ¿cómo se dice? de la transición entre un cuerpo y otro en el nacimiento cuando nos morimos pasamos en un momento de transición hasta acumular asumir el cuerpo siguiente y también se generan situaciones que quedan estancadas en el cuerpo sutil en la mente donde está el inconsciente el consciente y el subconsciente entonces ¿qué sucede? tenés un montón de lugares a donde entran las semillas de las creencias en tu mente me dedico a eso soy terapeuta justamente me dedico a remover creencias limitantes y las hay de todos los colores y es justamente eso lo que aquí está planteando hay que aprender a desaprender ¿qué significa? concientizar el inconsciente tomar conciencia de lo que pasa en nuestro inconsciente ¿qué sucede? ¿qué instrucción? le están dando al consciente desde el inconsciente ¿quién la sembró ahí? ¿por qué la sembraron? ¿en qué momento aceptamos esa instrucción? ¿para qué? para poder terminar viviendo nuestra realidad auténtica sin todas esas creencias que no sirven para nada y son más que anclas que limitan nuestro camino a una velocidad específica y esa velocidad podría ser muy diferente ¿por qué? porque está ahí bloqueando nuestra capacidad de aprendizaje entonces hay que desbloquear esos pensamientos que están en el inconsciente que también pueden ser sensaciones sentimientos pueden suceder de cualquier manera se manifiestan de una forma ilimitada ¿por qué? porque están relacionados con la imaginación con todo lo que podemos exponencializar con respecto a las creencias de otras personas imagínense esto no tiene límites y claro tanto y en cuanto no nos sentemos a analizar qué es específicamente lo que nos está limitando a nosotros no a Pepe a Juana María a nosotros no vamos a creer ni siquiera que tenemos creencias limitantes eso sí que es divertido no es más divertido porque no no sé no lo ponen en la televisión porque si lo pusieran en la televisión todo el mundo estaría intentando analizarse pero claro en la televisión lo único que ponen es más creencias limitantes ¿no les parece? ¿qué dice al final? muchas veces lo que pensamos que conocemos es lo que realmente nos impide aprender exactamente lo que estoy diciendo entonces intenten hacer su trabajo interior porque es esencial tiene el potencial la mística la magia de transformar el exterior todo pensamiento sentimiento sensación deseo surge desde la mente por lo cual conquista tu mente y conquistarás tu mundo el tuyo que es el único que realmente cobra sentido a la hora de recuperar la memoria de quienes somos más allá de todas estas creencias espero que haya gustado la longusta me gusta no me gusta ya sabes cómo funciona la cosa hay veces que me veo como me pongo de estúpido cuando le pido estas cosas a la gente pero realmente no lo hago en pro de adquirir fama y prestigio sino de que el mensaje llegue a más personas y ya saben cómo funciona el algoritmo y darle todo este tipo de cosas me gusta no me gusta dejar comentarios suscribirse el 90% de la gente que me mira ni siquiera está suscrita no es justo no está bien hagan con que más personas tengan la oportunidad de compartir este conocimiento es más ni siquiera conmigo mismo solo háganlo con cada vez que encuentran informaciones útiles ustedes déjenle a la gente todo lo que encuentran que es útil para la conciencia y no importa si lo miran ahora o después en algún momento alguien lo va a mirar y le va a hacer bien y hacerle bien a los demás nos hace bien a nosotros mismos porque esa es nuestra naturaleza también muchísimas gracias nos vemos pronto rade rade chau